Un bolero para ti Un bolero para ti Me inspiro esta gran pasión Y te lo voy a cantar En esta noche de amor Escucha corazón Cuanto te quiero Como jamás en la vida Un hombre puede querer Ya no sé qué decir De tanto que te adoro Tu amor es un tesoro Que guardaré muy dentro De mi corazón Un bolero para ti Me inspiro esta gran pasión Y te lo voy a cantar En esta noche de amor ¡Gracias! Escucha corazón Cuanto te quiero Como jamás en la vida Un hombre puede querer Ya no sé qué decir De tanto que te adoro Amor es un tesoro Que guardaré muy dentro De mi corazón Un bolero para ti Me inspiro esta gran pasión Y te lo voy a cantar En esta noche de amor ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.